La orden de captura estaba vigente desde el 29 de abril del presente año. Él ha requerido por el juzgado de primera instancia del municipio de Malacatán, San Marcos, por los delitos de plagio, secuestro y asociación ilícita. En la novena calle, quinta avenida de la zona 1 de San Marcos, se dio la aprehensión del señor Oscar Sánchez Morales, ya que en seguimiento a una orden de aprehensión en su contra, emanada del juzgado de Malacatán, San Marcos, con fecha 29 de abril del 2016, se dio la aprehensión por los delitos de plagio, secuestro y asociación ilícita. Oscar Sánchez Morales, quien se identificó como integrante del Consejo de Pueblos de Occidente y líder del Consejo MAM de San Pablo, San Marcos, fue capturado en las afueras del Tribunal de Sentencia de San Marcos, donde permanecía con otros integrantes de las organizaciones indígenas y aseguró a los medios de comunicación que es una persecución política por estar en contra de la construcción de la hidroeléctrica Sala. Soy inocente porque no sé nada, no me presentaron si una carta o cómo, pues yo realmente desconozco todo lo que está pasando. Sobre eso, ni soy comerciante, ni es nada. Si yo me dedico en mi trabajo, no sé nada de esas cosas. La verdad lo desconozco, porque yo mi área es respetar todas las cosas. No estoy metido en nadie. Y nosotros como autoridades así tendrá que ser la vida, porque nosotros siempre estamos perseguidos por el sistema y estamos defendiendo nuestra madre tierra y agua para bien de los niños que vienen atrás. Coincidentemente, es indicado de los mismos delitos a los que se ha sometido a otros dos líderes del municipio de San Pablo, por lo que profesionales del derecho lo catalogan como criminalización de los líderes. Y es lo que intenta el Ministerio Público con librar y acusar a autoridades comunitarias. Lo que hace es debilitar la democracia participativa y representativa que tiene nuestro país y nos vuelve a un escenario conflictivo, producto de la aplicación tergiversada y arbitraria del derecho penal por el Ministerio Público y la policía que deben ejecutar órdenes de los jueces. Entonces vemos que hay un peligro grave a los pilares fundamentales de todo Estado de Derecho, que es la aplicación y el respeto a normas y principios constitucionales por gobernados y gobernantes. Al momento de la captura de Óscar Sánchez Morales, se coordinó el acompañamiento de la Procuraduría de los Derechos Humanos y de la Comisión Presidencial de los Derechos Humanos. Sin embargo, fue puesto a disposición del juzgado de primera instancia de Malacatan San Marcos. Un reporte de Whitmer Barrera para 4 News.